Querido Dios, hoy te escribo una carta para hablarte de mi ansiedad. Estos últimos meses han sido muy difíciles. Estoy cansado de fingir mi sonrisa y fingir que estoy bien todo el tiempo. Estoy cansado de contener las lágrimas todos los días para que nadie me diga que deje de ser débil. Estoy cansado de ocultar todas mis inseguridades y decirles a todos que soy lo suficientemente fuerte como para manejar todo por mí mismo. Estoy cansado de luchar en este campo de batalla que no sé cómo ganar. Estoy cansado de enfrentar esos rechazos y decepciones. Estoy cansado de tener un corazón que siempre necesita reparación. Sabía que toqué fondo. Apenas sobreviví. Ya que esas tormentas furiosas parecen tan interminables. A veces, ni siquiera sé si todavía está sucediendo. Sé que no debería quejarme así. Pero sé que eres el más misericordioso. Y sé que tú me escuchas. Dios, por favor, ayúdame a pasar por esto. Tengo miedo de lo que me pasará en el futuro. Sobreviviré esta tormenta. Estaré contento con lo que tengo. Podré seguir ayudando a otras personas. Tú me has demostrado que este mundo es cruel. Me has demostrado cómo los humanos pueden ser tan codiciosos y desagradecidos con tus mismas bendiciones. Me has demostrado cómo tanta gente está glorificando el dinero y el poder. Y me has demostrado que harán cualquier cosa para conseguirlo, aun si eso significa lastimarme. Me conoces mejor que yo. Conoces mis secretos más profundos. Escuchas mis susurros. Y escuchas mis oraciones. Incluso, si no puedo decirlas en voz alta. Conoces la ruptura de mi corazón. Conoces las cicatrices dejadas por las personas. Y las decepciones dejadas por las expectativas. Sabes lo que es mejor para mí. Y has planeado mi vida. Yo creo que tú eres el mejor planificador. Y si me pide, usted esperaré. Solo significa que hay más para mí. Aunque a veces se siente insoportable. Sé que nunca me abandonarás. Incluso, en los días que yo te he abandonado. Cuando llegue el momento, espero que finalmente me hagas entender. ¿Por qué me permites situaciones difíciles? Espero que me hagas darme cuenta. De que esas tormentas son una de las señales. De que me amas. Y que solo quieres lo mejor para mí. Espero que siempre estés cerca de mí. Cuando tenga uno de esos días. En que los que no pueda continuar. Y mi corazón esté tan desgarrado por la ansiedad. Espero que me des paciencia. Espero que me des paciencia. Y una creencia infinita. De que eventualmente. Me darás todo de la manera más hermosa de todas. Que siempre yo pueda creer en ti. Porque de hecho, en tu recuerdo, los corazones encuentran verdadero descanso y tranquilidad.